Nubank, o sea, no solo Numéxico, sino Nubank, toda la holding, acaba de adquirir Hyperplane, una empresa de inteligencia artificial. ¿Y qué onda señores? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo video de su amigo y servidor, el Chitu. ¿Cómo no? Con muchísimo gusto señores. Sí, sí, así es, trayéndoles hoy un nuevo videíto señores. Vídeo en el cual, en esta ocasión, traemos una noticia, noticia sumamente interesante señores, y es que, oh yes, alright, Nubank acaba de adquirir una empresa de IA, llamada Hyperplane, que es una empresa que se fundó en el 2022 por varios socios, y que está enfocada precisamente en ofrecer inteligencia artificial en temas financieros. Sí, sí, así es, cómo no, con muchísimo gusto, pues acaban de adquirir esta empresa, en el comunicado que tuvieron a bien enviarnos los chicos de Nubank, quienes les mando un saludo, un abrazo, pues no viene el monto, pero la realidad es que es una empresa que va a sumar. Nubank la pone como un centro inteligente que va a evidentemente eficientar la toma de decisiones, no sólo para desarrollar algoritmos, ejecutar, evaluar y poner en práctica todos estos, pues, algoritmos, métodos financieros, ¿no? Sino además también para, clara y evidentemente, pues tener atención personalizada, en fin, que para utilizar multitud de funcionalidades con la utilización de la inteligencia artificial, que sin ninguna duda es la tendencia del día de hoy. Cada vez más la inteligencia artificial está presente en nuestros días, y ahora va a estar presente, pues, en las empresas, ¿no? Todo es inteligencia artificial, y Nubank, pues evidentemente, ha decidido no quedarse atrás, y para ello la adquisición de Hyperplane. Hay que estar viendo, digo, esto es nada más la noticia, pero la realidad es que aquí lo más interesante va a ser clara y evidentemente ver qué se va a venir, qué modelos, qué algoritmos o qué cambios significativos van a traer para los clientes, evidentemente para Nubank como empresa, como gestión de datos, que procesan petabytes de información, como lo indica el comunicado, pues se entiende que va a eficientar muchos procesos. Pero la realidad es que lo interesante, creo, que va a ser clara y evidentemente los beneficios que el usuario, es decir, nosotros, los clientes, podamos disfrutar al utilizar esta inteligencia artificial. Déjame un comentario. ¿Qué te parece esta noticia, señores? ¿Te gusta la inteligencia artificial? ¿Utilizas la inteligencia artificial? ¿Te parece que este movimiento por parte de Nub es acertado? Sin ninguna duda me parece que va total y completamente en sincronía con las tendencias, con los paradigmas del día de hoy y evidentemente pues habrá que ver cómo impacta la adquisición de esta empresa de IA en la utilización de Nubank, sus productos, sus estructuras y sobre todo pues en nosotros, los usuarios, que esperemos que todo esto sea en beneficio y que sea tangible para todos. Si este videoazo les gustó recuerden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que sigan recibiendo más videos de finanzas y de tecnología, señores. Y también les recuerdo seguirme en mis redes, en Insta, en Face, en TikTok, en Threads, en donde voy a estar trayendo más contenido de calidad y valor para ustedes. Señores, este fue el videoazo corto, breve, sencillo, conciso, pero cool con la noticia de la adquisición de Hyperplane, una empresa de inteligencia artificial por parte de Nubank para ayudarnos en nuestras finanzas personales. Es todo por ahora y nos vemos en la próxima. Gracias. Bye, bye.